Es por eso que en esta mesa están presentes Adriana Redondo. Adri Redondo, que seguramente la conocen y la vieron más temprano a la mañana, Adriana fue la referente del programa VERA y fue parte de ideóloga y de la construcción de esta ley. Adriana Redondo es maestra normal, nacional y socióloga. Trabaja en el Ministerio de Educación de la Nación desde el año 1996 al 2006. En la BNM estuvo como co-coordinadora del programa VERA y coordinadora de la Red de Bibliotecas Pedagógicas hasta el 2011. Luego fue coordinadora del Área de Lecturas y Bibliotecas del Plan Nacional de Lectura y desde el 2013 al 2015 fue la coordinadora nacional del Plan Nacional de Lectura. Actualmente da clases en la UBA, en posgrados y participa en equipos de investigación. Aprovecho y ya que trago todas las presentaciones ahora antes de que llegue a Guadá. Carolina Pinela, así que se la ve azul. Bibliotecaria, Caro, es especialista en administración y gestión de archivos, cuenta con trayectos de formación pedagógica, es diplomada en bibliotecología social, en lectura, escritura y en educación, entre otros. Es responsable de la biblioteca pedagógica del Instituto de Formación Docente, estoy diciendo mal, IFDC de San Luis, desde el año 2011. Brinda talleres para alumnos de todos los niveles y cursos de capacitación para docentes y bibliotecarios. Es referente del programa nacional VERA, así la conocí hace muchos años. Y también actualmente del Plan Nacional de Lecturas, lo cual también es un orgullo para nosotros. Y es integrante de la CAN, de la Comisión Asesora Nacional, como algunos de los que estaban en la mesa anterior. Y coordinadora jurisdiccional por parte de San Luis, posee publicaciones varias. Y tenemos un ausente, pero con aviso, que igual la vamos a nombrar porque nos parece importante y le mandamos un saludo a la estancia porque se está ocupando de lo importante que es de su familia, de una nieta o nieto que acaba de nacer, María Cristina Velasco, referente del programa VERA, capacitadora de AguaPay, profesora de bibliotecología en Trelew y referente en Chubut de las bibliotecas escolares. Actualmente es responsable de la organización del sistema de bibliotecas de la Universidad de Chubut. No va a estar presente, pero no queremos dejar de mencionarla, que fue parte de esta construcción. Y por último, ELBA Graciela Kirvi. ELBA. Ella es bibliotecaria nacional, egresada del Instituto Superior de Bibliotecología Mariano Moreno. Se desempeñó en las bibliotecas del Colegio Central Universitario y de la Facultad de Ingeniería, ambas dependientes de la Universidad Nacional de San Juan, y como profesora de las cátedras de catalogación en la Escuela de Bibliotecología Mariano Moreno. Desde 1988 a la fecha es bibliotecaria en la Biblioteca del Magisterio, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia. Es referente bibliotecológica de VERA. Elba, actualmente es vocal titular del Colegio Profesional de Bibliotecarios de San Juan, del que también fue presidenta. Fue vocal de APRA durante tres periodos. Ha participado en un montón de disertaciones, en congresos, jornadas. En el 2009 APRA la distingue como bibliotecaria del año. En el 2017 APRA la distingue por su labor destacada en la difusión de los ODS y de la Agenda 2030. Elba, yo te veo así. Poné el celular así y así te vemos todos derecho. Veo que te cortaste el pelo, hubo un paso por la peluquería, todos. Me parece, ahora sí. Bueno, darles la bienvenida. Como les dije antes, esta mesa es un poco hablar de retrospectiva para poder proyectar. Entonces, lo que quisiera por ahí para iniciar esta charla, pasarle la palabra a Adri, Adriana Redondo, que nos podés contar sobre la historia, sobre los orígenes de esta ley, alguna reflexión, algún comentario, lo que nos quieras comentar, Adri. Bueno, buenas tardes a todos y todas y agradecer especialmente esta convocatoria a esta mesa. Gracias a vos, Fernando, en tu nuevo rol de director de la Biblioteca Nacional de Maestros y a Guadalupe, que coordina las redes federales ahora de información. Todo así con una relación que tenemos hace muchísimos años, forjada en el trabajo de la biblioteca, en la construcción del programa Vera y que se fue afianzando a lo largo de estos años, ¿no? Además, el placer enorme de compartir la mesa con Carolina y con Elba, con quienes también han sido décadas de trabajo tremendamente intenso y hace mucho no veía. Cuando pensé en esta participación, primero lo que se me apareció fue Eduardo Galeano, ¿no? Cuando dice que recordar es pasar por el corazón. Y es justamente esto pensar en lo que fue la construcción del programa, el desarrollo de las redes de bibliotecas pedagógicas, el acompañamiento a la SNIE y, bueno, los archivos, los museos. Bueno, es como volver a vivirlo desde el corazón y todo lo que pusimos en ese momento. Y ahí aparece como muy valioso la manera en que los proyectos que se gestaron tal vez en el pasado se articulan en el presente y tienen la posibilidad de seguir proyectándose en el futuro. Lo que puedo decir que motorizó las redes federales o el armado de programas federales, estamos hablando de los inicios de los años 2000, el programa Buenovera tuvo su normativa en el 2006, pero ya veníamos trabajando mucho antes de eso. Bueno, fue la necesidad, por un lado, de visibilizar el valor de las bibliotecas escolares y las diversas unidades de información en el ámbito educativo, que no fueran las cenicientas, las que estaban ocultas, sino que tuvieran un lugar protagónico cuando se hablaba de escuelas. Al mismo tiempo, jerarquizar el rol de las y los bibliotecarios como tejedores de un urdimbre en la que conocimiento e información tienen un lugar privilegiado y se articulan de manera particular. También diseñar y armar políticas públicas nacionales en relación a la democratización del acceso, la circulación y la distribución de la información o el conocimiento, así como la construcción de la memoria de cada comunidad educativa y el desarrollo de capacidades en sus actores ligadas al ejercicio ciudadano. Y también contribuir el derecho a la lectura y minimizar las desigualdades educativas. Recuerdo que yo siempre decía, bueno, todos, todos tienen, diría ahora, todos tienen derecho a la poesía y eso es algo que hay que seguir sosteniendo. Entonces el proyecto que se desarrolló desde la Biblioteca Nacional de Maestros y el Sistema de Información Educativa, las redes bibliotecas pedagógicas y especializadas, lo que pretendió fue avanzar desde una participación cooperativa en distintas instancias de procesamiento de información, compartir fondos, avances tecnológicos y demás. Pero todo sustentado en la Constitución de Redes Humanas para poder avanzar colectivamente. Esto acompañó de una política de crecimiento de los fondos destinados a las bibliotecas escolares, a las bibliotecas de aulas, posiblemente los que no lo vivieron, tal vez algunos no sepan o no recuerden, que durante la gestión del ministro Silioni se entregaron a las bibliotecas en diversas y muy variadas colecciones y en todos los niveles educativos, 90 millones de libros, así como 89 millones de pequeños ejemplares el Plan Nacional de Lectura. Y parece un número, pero que en las bibliotecas tuvieran material que las hicieran atractivas para los educadores y las niñas era una cuestión muy valiosa, ¿no? Entonces, tener libros en las escuelas y ponerlos en movimiento y en las manos de los educadores, los alumnos y los miembros de la comunidad habilita, por un lado, el respeto a la diversidad, permite recuperar y ampliar los intereses propios de las realidades culturales en las que cada institución educativa se inserta, permite recrear el conocimiento del mundo, generar lazos entre autores y lectores que posiblemente van a durar a lo largo de toda la vida. Entonces, a partir de esa política pública en torno a los espacios de bibliotecas y demás unidades, las escuelas se convirtieron en lugares donde la lectura, los libros, permitían multiplicar lecturas colectivas, individuales, lecturas en voz alta, en silencio, ámbitos compartidos, ámbitos comunitarios, ámbitos de intimidad. Entonces, bueno, son distintos elementos que van configurando la experiencia de las diversas bibliotecas escolares y es así que ese entramado de experiencias de cada biblioteca, cada una a partir de su creatividad y su compromiso, confluyeron en el programa VERA de Bibliotecas Escolares de la República Argentina, delineándolo como un espacio polifónico. Cada equipo jurisdiccional participó en el programa desde un intenso diálogo e intercambio. Eso fue, creo que, la clave del programa, apoyándose en la trayectoria, en el recorrido histórico de cada provincia, provincias que tenían décadas trabajando en el tema de bibliotecas escolares, como en el caso de Chubut, las tenían incorporadas a las legislaciones, otras que no tenían. Bueno, pero se fue trabajando con esos distintos recorridos, las modalidades que se daban en cada jurisdicción, desde la propia normativa, porque sabemos que nuestro país es un país federal. Entonces, cada jurisdicción va a perfilar lo de una legislación nacional con sus características propias. Entonces, estas modalidades contemplaban, desde la normativa, como dije, la estructura ministerial, las posibilidades y las oportunidades que se iban planteando. Vuelvo a insistir en el valor de las redes humanas que sostuvieron el proyecto y que sostienen, estuve escuchando a las mesas anteriores y que sostienen el proyecto en este momento, es de un compromiso conjunto. Veo como, en el que siempre decíamos, bueno, las redes tecnológicas son importantes, en ese momento, estamos hablando hace más de 10 años, trabajábamos sobre qué significaba una red, cuál era el objetivo de una red, cuál era la finalidad, si era como un mundo que se abría. Y ahora, en este contexto pandémico que hemos naturalizado esto de estar frente a una pantalla, creo que, de todos modos, las redes humanas que son las que nos facilitan y nos, si no estuvieran sostenidas, si no fluyera en esos, todos esos cuadraditos, esa cuadrícula que tenemos frente a esa pantalla, si no fluyera la comprensión, la empatía, las ganas de escuchar al otro y las ganas de hacer y de crecer, solo sería un reflejo óptico, que nos vemos, no nos vemos. Entonces, me parece que este valor de construir colectivamente a partir de redes humanas me parece fundamental. Todo este andamiaje que se ha sostenido a lo largo del tiempo y saludo a Carolina, a Elba, también la vía Fátima, Paola, que tienen toda una trayectoria en este recorrido, creo que está atravesado por las convicciones que hemos sostenido, ¿no? Convicciones en lo que es una sociedad educadora, convicciones en relación a una sociedad con derechos para todas y todos y que las bibliotecas tienen un lugar para aportar en esa transformación, es decir, no quedan aisladas, encerradas, bajo llave o escondidas, sino que tienen un lugar valioso para incorporarse y participar. Entonces, estas convicciones se fueron plasmando en distintos proyectos a nivel local y jurisdiccional que fueron conformando y conforman lo que es la enorme riqueza del programa Vera. Los más jóvenes tal vez no conocerán la canción Salgo a Caminar que dice Todas las voces, todas, pero así se fue dando, ¿no? Todas estuvieron presentes y lo siguen estando. Entonces, desde cada lugar, desde las pequeñas experiencias o de aquellas mucho más importantes, no en términos de valoración, sino tal vez en cuanto a su extensión, cada biblioteca y cada unidad de información fue aportando una impronta identitaria que resignificó el valor del ser una biblioteca y el valor de participar de un programa colectivo. En esa impronta identitaria hoy recordaba una experiencia cuando fuimos con Guada, con Graciela y creo que Pablo también, a La Rioja, a una biblioteca que habían inaugurado en un pueblo muy pequeño que se llama Icunia y Alicia, su coordinadora, siempre nos hablaba de la estética, ¿no? De la estética de la biblioteca y me acuerdo que en los estantes cuando llegamos después de haber recorrido un camino largo con cardones en el camino vemos que los separadores entre las temáticas de los distintos libros eran cardones de goma eva. A mí me movilizó tremendamente en términos de que ahí había realmente una mirada desde el propio lugar, desde el propio territorio que construía ese posicionamiento de esa biblioteca escolar atada a su historia, a su presente y a lo que podía proyectar para esas niñes. Bueno, todo el tiempo de trabajo de Vera fue un tiempo de construcción de consensos, de mucho debate y ahí pudimos lograr que en 2006, bueno, previamente cuando se fue escribiendo la Ley de Educación Nacional se pudiera incorporar un texto que hablara de las bibliotecas. Parece insólito pero sí, después fue mucha lucha lograr que apareciera el artículo 91 que hablaba del fortalecimiento de las bibliotecas escolares existentes y la creación y adecuado funcionamiento en aquellos establecimientos que carezcan de las mismas, asimismo implementarán planes y programas permanentes de promoción del libro y la lectura. Este después, como hemos charlado con Guada mucho tiempo, ha sido el caballito de batalla cada vez que estábamos exigiendo algo en relación a las bibliotecas. Más adelante todo ese barraje que se fue construyendo en términos de compartir, investigar, debatir, recoger experiencias locales, regionales, nacionales e internacionales, hizo que pudiéramos proyectar la redacción de una ley que fue sancionada por el Senado en 2013 que dio lugar al Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas. Y así entonces se pudo concretar y afirmar que en el artículo 4 que la finalidad del sistema es generar acciones para la integración de las unidades de información en redes gestionadas adecuadamente en un marco de trabajo cooperativo para garantizar a los actores de la comunidad educativa la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso a la información y la producción de conocimiento en consenso con las políticas educativas jurisdiccionales. Esto fue el resultado de esta ley de numerosos encuentros escrituras y reescrituras y se fue pensando como una propuesta tangible y sustentable a lo largo del tiempo. Esta ley tomó un carácter multidimensional que recoge desde el financiamiento necesario sabemos que todo proyecto pedagógico requiere financiamiento más allá de las enormes voluntades que ponen en los diversos actores educativos en llevarlos adelante a la capacitación y formación de los actores educativos la provisión de fondos bibliográficos el equipamiento la articulación de las redes informáticas es decir que esta multidimensionalidad que les hablo de la ley contempló todos los aspectos que hacen al funcionamiento tampoco alcanza con tener solo libros si no tenemos bibliotecarios no alcanza con tener bibliotecarios solamente una vez cada tanto bueno hay miles de cuestiones a contemplar bueno ahora falta avanzar en la reglamentación desde el Consejo Federal de Educación para que lograbe el carácter vinculante y hacer que esta ley que ya lleva unos anitos esperando se pueda plasmar en los cotidianos escolares a modo así de retrospectiva como es el nombre de esta mesa rescato de todo este proceso y me parece que puede servirnos como una forma de proyectar o como un rasgo para proyectar hacia las acciones que siguen la intensa participación ¿no? es decir tener presente a la escucha de todos los miembros de esta sociedad educadora a la valoración y escuchar de la palabra del otro y de la otra al deseo de correr las fronteras de lo posible ¿no? no quedarnos en a veces como uno la gestión se siente o paralizado o con agobiado por las enormes dificultades pero bueno creo que también esta experiencia pandémica nos ha hecho mucho más creativos y esto de correr las fronteras de lo posible se puso en marcha y el poder pensarnos como una estructura nacional pero vertebrada de todos los puntos del país y con igual valoración para todos ellos para cerrar y cumplir con mi tiempo quiero volver a anclar la mirada sobre las bibliotecas son instituciones que se han sostenido a lo largo de cientos de años con un valor propio más allá de la impronta que tiene cada una de ellas o ha tenido a lo largo de cada contexto histórico en las bibliotecas se van incorporando los bienes culturales que son los propios de cada época y se resignifican en este momento la virtualidad les ha impuesto un modo distinto aunque no excluyente y las bibliotecas virtuales nos han ayudado mucho a poder sostener estos tantos meses de aislamiento ¿no? las bibliotecas se instalan como pivotes movilizadores a nivel comunitario y así abren canales de comunicación intercambio que permitan recuperar los variadísimos aportes que cada actor social puede brindar así anudarán la construcción de un espacio de contención de crecimiento y de fortalecimiento social para quienes han sido muchos casos corridos de sus pertenencias culturales de las pertenencias culturales hegemónicas en ese marco las bibliotecas recreadas por sus bibliotecarios y bibliotecarias y aunadas en un sistema nacional junto a las otras unidades de información se constituyen en espacios de transformación son herramientas que una sociedad educadora tiene para favorecer la inclusión educativa y social y construir así lazos portadores de dignidad que niñes adolescentes y jóvenes reconocerán a lo largo de su vida muchas gracias bueno Adriana que gusto siempre escucharte a mi es es una mesa muy movilizadora estar hoy compartiendo con ustedes porque de alguna manera son con quienes me formé entonces es muy conmovedor estar acá en esta mesa en particular gracias Adri gracias por tu mirada nosotros queríamos que pudieras dar cuenta de este proceso histórico porque no surge de la nada justamente y poder recuperar esa construcción para poder pensar entonces de qué manera nos proyectamos hacia el futuro en este poder pensar polifónico como vos decías quisimos también a los referentes a tres referentes que bueno Cristina no pudo estar ahora nos acompañan Eloa y Carolina que lo que queremos es que puedan contar cómo ese proceso que vos Adri describiste desde el desde el Ministerio de Educación de la Nación fundamentalmente desde la biblioteca que ellas puedan contar qué era lo que sucedía en paralelo en las jurisdicciones como para poder tomar dimensión de cómo esa construcción esos consensos de los que vos hablas se fueron transitando a lo largo de los años Elba y Carolina también nos gustaría que compartan cuáles son los desafíos que ustedes consideran que tenemos por delante porque ustedes todavía siguen siendo referentes entonces Elba es tu es tu turno buenas tardes soy Elba Graciela Kirvi trabajo en bibliotecas desde hace 40 años como biblioteca y escolar en mis comienzos y pasé por bibliotecas universitarias y hace 32 años que me desempeño en la biblioteca del magisterio que es la biblioteca pedagógica del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan y desde aquí soy referente bibliotecológica del programa Vera desde el año 2003 también ejercí la docencia en el Instituto Superior de Bibliotecología Mariano Moreno como profesora de catalogación en el año 2004 en la oportunidad de hacerse el Congreso Mundial de la IFLA en Buenos Aires conocí el trabajo de Libertad Margoyes y ver reflejada en un póster la situación de las bibliotecas en contraposición a las leyes que la contenían me despertó la inquietud por la legislación bibliotecaria y desde entonces cuando se plantea una situación o una problemática referida a nuestra labor se me creó el hábito de consultar primero la legislación o la normativa que regula tal o cual situación en una conferencia brindada por María Clemencia Venegas una colombiana que la dio en Vasconcelos en el año 2014 decía que hay que recordar el pasado antes de comenzar a improvisar el futuro y creo que de esto es lo que se nos ha pedido que hagamos hoy aquí por eso les comento que lo que hoy conocemos como ley 26.917 tuvo un largo recorrido anterior incluso a la sanción de la ley de educación nacional a fines del 2006 ya que el debate de esta ley fue totalmente democrático y federal y para el cual todos los interesados en realizar aportes eran bienvenidos escuchados y tenidos en cuenta y el colectivo bibliotecario estuvo presente en esta oportunidad con la biblioteca nacional de maestros liderando y coordinando propuestas e invitando representantes de otras bibliotecas y de bibliotecarios como Abra con Abib entre otras para esta ocasión se trabajó una propuesta para incluir un capítulo de bibliotecas escolares finalmente las bibliotecas contaron en la ley de educación nacional con su mención en el artículo 91 que nos ha leído hace unos instantes Adriana Redondo y que ya todos conocemos y que ha sido incluso tomado por muchas provincias en sus propias leyes de educación este artículo está inmerso en el capítulo de calidad de la educación y esto debido también al éxito que los estudiantes que el éxito de los estudiantes también reside en la presencia y utilización de las bibliotecas escolares y es que las bibliotecas escolares pese a quien le pese son imprescindibles dentro de las instituciones educativas y esto no lo decimos nosotros sino ya la UNESCO expresa explícitamente en el manifiesto de la biblioteca escolar en el que también hace referencia a la importancia de la figura del bibliotecario que debe ser el conector de la información y tener competencias en la planificación en la gestión de la información en las actividades pedagógicas el manifiesto también hace referencia a la importancia de la cooperación bibliotecada entre bibliotecarios y docentes en pro del estudiante si no existe la figura del bibliotecario escolar tampoco existe la biblioteca reza un póster de alas de la asociación americana de bibliotecas está demostrado cuantitativa y cualitativamente con estudios de varios países que existe una fuerte relación entre el rendimiento de los estudiantes y las bibliotecas escolares en sus trayectos formativos y también a esto ha hecho referencia en las horas de la mañana la subsecretaria de educación social Laura y la subsecretaria cuando hacía mención a los resultados de las pruebas PISA pero para que todo esto se dé y perdonen ustedes pero esta sanjuanina no puede hablar de bibliotecas y educación sin citar a Domingo Fautino Sarmiento que ya decía en su libro Vida de Dominguito que una biblioteca debe mantenerse debe mantener vivo el interés por mantenerse actualizada debe ser capaz de informar de instruir y divertir debe ser administrada sin negligencia vean que palabra utilizó negligencia es la falta de cuidado o descuido una conducta negligente por lo general implica riesgo para uno mismo o para terceros porque no se miden las consecuencias previsibles y en muchos casos las acciones negligentes son penadas legalmente por eso esperamos que el proceso de la reglamentación de la ley 26.917 que es el paso que se viene en lo inmediato sea sensato reflexivo y muy equilibrado para que pueda ser aplicado en todo el territorio del país sin negligencia y que permita corregir las desigualdades o asimetrías como lo sabía llamar la licenciada Graciela Perrone que existen en el desarrollo en el ordenamiento y en la creación de bibliotecas contrariamente a lo que vemos hoy cuando comparamos provincias con fuerte apoyo e interés por parte de las autoridades que han logrado crear sólidas redes de bibliotecas frente a aquellas en las que esta materia está muy descuidada sin normativa sin estructura con el daño que esto ocasiona a la calidad educativa y esto fue uno de los motivos que llevó a la biblioteca nacional de maestros a crear una política pública que atendiera esas desigualdades y por lo que los referentes de las 24 jurisdicciones y de cada una de las redes federales como bibliotecas escolares pedagógicas archivos museos y los centros de documentación aceptamos el desafío porque la implementación del programa AVERA en el país puso en evidencia justamente este sinfín de realidades en las que cada provincia mostraba un panorama diferente y esto sin duda fue también el motivo por el que de mayor peso también para que los senadores y diputados avalaran este proyecto de ley y como se dijo entonces la ley 26.917 vino a poner en valor lo que ha realizado durante tantos años en materia de desarrollo de bibliotecas escolares a través de proyectos y programas pero también a marcarnos un camino un nuevo camino y cuánto cuesta caminar sin tener el camino claro dice también María Clemencia Venegas en uno de los capítulos del libro Bibliotecas y Escuelas para adelante no podemos esperar que la ley haga todo lo que necesitan las bibliotecas los museos y los archivos escolares sino que somos los profesionales quienes tenemos que pensar qué vamos a hacer con la ley para cumplir con los objetivos que nos marca fortalecer esas unidades de información en las instituciones consolidar en definitiva este sistema nacional de bibliotecas escolares y unidades de información esto nos tiene que dar la fuerza de unidad también para avanzar en el desarrollo de nuestras bibliotecas porque ya tenemos más claro el camino al menos contamos con la señalización en este transitar a veces tendremos vientos favorables otras veces vientos en contra y nos costará avanzar pero si tenemos claro el objetivo será difícil sacarnos del camino sabemos que muchas provincias será necesario además impulsar normativa para poder cumplir con lo que la ley propone por lo tanto también tendremos que estar atento a estos y ver que lo que está faltando proponer a las autoridades ministeriales o provinciales de ser necesario resoluciones decretos leyes que fijen estándares directrices tanto para la creación de bibliotecas para su organización como para fijar políticas para provisión de libros etc las asociaciones profesionales de bibliotecarios ya están comprometidas para consolidar el subsistema provinciales o regionales como tendrán ocasión de escuchar en un rato quienes participen de la mesa 3 por lo que también los invitamos a acercarse a ellas plantear las problemáticas llevar propuestas el transcurso de de la creación de la ley digamos así desde sus estudios hasta su sanción y promulgación en la provincia de San Juan despertó muchas expectativas y ya una vez cerca de lograr su sanción la subsecretaría de planeamiento organizó jornadas de trabajo para difundir las acciones programadas desde la subsecretaría y las novedades con respecto a las redes federales que lideraba la BNM específicamente los avances del proyecto de ley y la importancia para nuestra provincia de contar con la sanción de esa norma por lo tanto en el 2013 se realizó una jornada para autoridades ministeriales directores de áreas supervisores generales y en una segunda instancia a directivos de escuelas que debían ir asistir a esa jornada con el bibliotecario también fueron acompañados por los asesores técnicos territoriales que eran del plan de mejora de educación secundaria ese año todas las acciones estaban sobre todo enfocadas a la educación secundaria para llegar a todas las escuelas se hicieron nueve grupos grupos de supervisión y se asistieron en distintas fechas de ahí que le denominamos la novena por las bibliotecas escolares en junio del 2014 ya contando con la ley sancionada y promulgada se organizó la reunión provincial de bibliotecarios de la que tuvimos el gusto de contar con el equipo de la BNM y en la que la licenciada Perrone lanzó oficialmente la ley y como les dije quizá pecamos de generar demasiadas expectativas en los bibliotecarios porque hasta hoy estamos esperando que esta ley sea reglamentada por el Consejo Federal de Educación creo que con el apoyo demostrado por el ministro Trota y la gestión de Fernando Ariel López frente a la dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros tendremos finalmente y espero esta resolución del Consejo que nos permita poder implementar la ley en toda su dimensión estoy orgullosa de haber participado desde los orígenes de esta ley de haber integrado este equipo con gente tan profesional y sobre todo con una calidez humana formidable pero sobre todo quiero rendirle un reconocimiento a la licenciada Graciela Perrone ya que su visión su perseverancia y por sobre todo su absoluta convicción en que este proyecto llevaría a las bibliotecas archivos y museos escolares junto a los centros de documentación a lograr la visibilidad que merecen y que sin esa fuerza con la que impulsó a todo el equipo de las redes hoy no tendríamos en la agenda de los ministerios de educación este debate agradecer a las autoridades de la Biblioteca Nacional de Maestros la invitación a participar de esta mesa con Cristina y Carolina con quienes vivimos tantas experiencias en el recorrido de este camino y con Adriana Redondo que sentí una gran emoción cuando me lo informaron nuestra referente pedagógica la primera frase con la que conocí a Adriana fue diciéndonos justamente eso que para armar redes de bibliotecas sobre todo redes tecnológicas primero teníamos que fortalecer las redes humanas y Adriana puedes sentirte muy satisfecha ya que eso es lo que son hasta ahora estas redes aún jubilados muchos compañeros o simplemente porque ocupan otro lugar seguimos en contacto y sobre todo siguen siendo parte de nuestros mejores recuerdos de este trayecto un cariño a todos ellos gracias ahora para poder continuar con las otras presentaciones carito cinco minutos siete minutos como mucho gracias qué tal buenas tardes bueno si querés voy a ir poniendo un placer Adri estar acá a verte realmente me emociona muchísimo bueno hace aproximadamente 15 años que participo activamente de las redes federales que impulsa la biblioteca nacional de maestro como referente del programa Vera y en ocasiones como Medar esta continuidad en lo personal me ha permitido visualizar desde los inicios lo que sucedía en las distintas jurisdicciones incluso en la mía donde nos encontrábamos con realidades complejas y distintas porque el desempeño de los bibliotecarios muchas veces está supeditado a su imaginario por la falta de recursos porque la importancia de su rol como el valor de las bibliotecas escolares siempre sería dado por su directivo en las escuelas porque no todos ven al bibliotecario como profesional e incluso pensaban que las capacitaciones para bibliotecarios solo abarcaban una sola temática como acomodar los libros en un estante o porque en algunas instituciones se pensaba incluso que la mejor forma de conservación del material era mantenerlo en las cajas el participar del proceso de construcción de esta ley me hizo sentir que era el inicio de un cambio profundo en la historia de las bibliotecas escolares y unidades de información en Argentina porque se presentan como un eje vertebrador en la enseñanza además se valoriza y destaca la función de los profesionales de la información las redes federales de la biblioteca nacional de maestros tejidas a partir del encuentro y el intercambio constante por medio de reuniones regionales jurisdiccionales y los encuentros nacionales fueron al origen de los procesos de construcción colectiva y federal cada reunión planteaba nuevos desafíos que finalmente requirieron de un marco legal que impulsaba el desarrollo de las unidades de información así nació el proyecto de esta ley en ese camino han dado y construido recuerdo la culminación del trabajo colectivo la anterior un 18 de mayo del 2011 en el senado de la nación argentina donde nos sentimos más ciudadanos que nunca porque culminaba la discusión de todos y cada uno de los artículos del proyecto de la ley que presentara el entonces senador filmos a partir del proyecto que impulsara la biblioteca nacional de maestros a mano de su dirección a cargo de la licenciada Perrone y de la coordinación de los programas federales a cargo de la licenciada Adriana Redondo en esta reunión final participó un enorme colectivo federal de referentes enviados por los ministerios de educación de las 23 provincias de todas las redes especialistas experimentados grandes referentes profesionales personas que sin ser profesionales de información fueron grandes luchadores de las bibliotecas y unidades de la información en sus provincias personas que aún nos siguen acompañando desde otros ámbitos y aquellos que no están que se fueron pero que nos acompañan en el recuerdo y el cariño de un camino construido unidos por una gran pasión recuerdo los grupos de trabajo de ese día el intercambio las grandes preocupaciones los gestos y las actitudes de quienes estábamos convencidos de que se levantaban las bases fundacionales para el inicio de un cambio profundo recuerdo los plenarios como parte del diseño del futuro la sensación de tarea cumplida la participación democrática y ese regreso de casa con una gran sonrisa sabiendo que el cambio sería paulatino y que sobre todo implicaría mucha labor conjunta pero que lo habíamos iniciado luego de esto se golpearon muchas puertas de las cuales no todas se abrían se hicieron presentaciones jornadas y más encuentros destacando la importancia hasta que finalmente llegó el día así un 28 de noviembre del año 2013 a las 4.30 de la madrugada el congreso de la nación a través de la honorable cámara de diputados de la nación había aprobado la ley y la celebramos nos emocionamos a lo largo y ancho del país en un abrazo unidos a pesar de las distancias lo más emocionante sin duda fue leer el boletín luego el boletín oficial ley 26.917 donde se me cayó encima todo ese gran recorrido muchos recuerdos anécdotas y vivencias en esta hora la he impulsado de la biblioteca nacional del maestro y a la que todas las provincias puso su granito de arena para que esto se hiciera posible como dijo Adriana todas las voces todas sin duda la sanción de esta ley es la pieza fundamental para fortalecer las bibliotecas escolares archivos museos bibliotecas pedagógicas existentes en el sistema educativo nacional y para crear todas aquellas que todavía no ocupan un lugar privilegiado en las escuelas tiene la mitad avanzada de integrar todas las unidades de información que dan acceso a la información educativa y a la memoria en las escuelas de consensuar criterios y recursos para estandarizar servicios y productos la última esta ley marcará un antes y un después en la escuela argentina si cada provincia cada ministerio cada director de escuela y desde luego cada bibliotecario trabaja con responsabilidad y compromiso para cambiar la situación actual de tantas bibliotecas y unidades de información los bibliotecarios escolares y profesionales de la información tenemos un gran desafío por delante tendremos que capacitarnos actualizarnos a fin de desarrollar proyectos innovadores pero sabemos que ahora contamos con el respaldo de un sistema nacional regulado por una ley consolidado consolidando el trabajo en redes lo que hará que la tarea solitaria se convierta en colectiva y cooperativa muchas gracias muchas gracias carolina cumpliste el desafío y te emocionaste también sos de las mías aprovecho yo quisiera antes de hacer el cierre de esta mesa agradecer a quienes están estas tres mujeres que nos acompañan hoy pero además hacer un homenaje a Duilio Pesina quien fuera referente por casi por 10 años en la provincia de Tierra del Fuego y un gran militante de esta ley pese a ser pese a que no era bibliotecario las defendía como nunca y vos caro trajiste una fotografía de él acá nosotros queríamos hacerle un homenaje así que en buena hora que esté su imagen acá muchas gracias Fernando no sé si querés retomar algo agradecerles mucho la presencia la participación les pido disculpas por lo escaso del tiempo gracias por traer esto a la memoria y para poder proyectarnos impulsarnos en lo que viene en la hoja de ruta de que viene gracias por por el compromiso por la emoción que digo como dijo Adri recordar digo es pasar por el corazón bueno yo creo que parte de este camino va a ser todo construido con el corazón con pasión y con el compromiso y con mucho amor hacia lo que hacemos así que muchas muchas gracias Adri es un placer Caro un placer no te quiero ver llorar pero bien creo que lloramos todos hoy y Elba que andaba por ahí también un beso grande ahora